Fíjate que mi padre, mi padre fue contador público, tengo que decirte. De lo que dicen a veces las personas, fíjate que tienen razón y a veces no, pero decían los contadores de antaño que no había mejor negocio que seguir los pasos del padre. Bueno, me enganché con esa idea, tengo que confesarte que fue complicado el inicio porque es una carrera que involucra, debes de involucrarte al 100%, no esa medio tinta y como todo. O sea, esa teoría de Luca Pachuli cargo de abono, no me van a dejar mentir los estudiantes también, es complicado el inicio de ese concepto, pero por eso decidí estudiar la carrera, por seguir los pasos de mi padre como contador público y darle una satisfacción a él también en lo personal y no me arrepiento, la verdad no me arrepiento, me he dado muchas satisfacciones esta carrera, muchos sacrificios, muchos esfuerzos, pero ha valido la pena cada momento. Si me preguntas qué representa para mí en la actualidad, representa un reto, un reto en el cual el contador público, en lo personal, yo quiero romper ese estigma en el cual nos tienen, que somos un mal necesario, no somos un mal necesario, somos un elemento muy importante de cambio en las organizaciones, somos un elemento muy cambio en la preparación de las nuevas generaciones, tan es así que Casa Fiscal es una de las mejores capacitadoras a nivel nacional y procura siempre tener a los mejores exponiendo y día a día se enfrenta a uno a cosas diferentes, a cosas distintas, cosas que van evolucionando en todo el aspecto de la profesión de la contabilidad pública, sea la parte de las finanzas, sea la parte de los impuestos, la auditoría, los controles internos, entonces tenemos que estar en continuo crecimiento y eso es lo que representa para mí, un continuo crecimiento y el hacer mejor las cosas día a día. Las personas que amablemente nos dan su preferencia para tomar la capacitación con nosotros, pues depositan muchas expectativas y también mucha confianza y hay que corresponderles, ¿qué representa para mí? Un privilegio, dar una conferencia, una charla, me ha permitido crecer como humano, me permite compartir todos los conocimientos adquiridos hasta el momento, sin reservarme nada. En ocasiones sí hay preguntas que son un poco complejas que no se pueden resolver en el momento y pues tratamos de darle aunque sea la inquietud, como la espinita de que les quede en eso, en su sentido de que necesitan ir más allá siempre también y formar también su propio criterio y podría decir que es una satisfacción plena. En la parte humana debemos de ser más empáticos, dejar posturas en las cuales nos creamos seres superiores o seres que tenemos el conocimiento pleno, no es cierto, o sea, creo que entre más humildes seamos y tengamos mayor experiencia y la podemos compartir mejor, este será un país mucho mejor, estoy convencido de eso y podemos cumplir con nuestras relaciones fiscales y podremos aspirar a tener un México de primer nivel a pesar de todo lo que se nos ponga como obstáculo, pero un México en el cual nos sintamos plenos y satisfechos de que estamos cumpliendo conforme dicen las normas. Eso no tiene ningún precio, eso es la satisfacción plena de tu carrera, es compartir con todo. Recordemos que es una fecha muy importante, 25 de mayo, si no me falla la memoria, es un día muy importante para su profesión, se celebra el Día del Contador. Estimados colegas, los exhorto a ser cada día mejores en todos los aspectos, síganse capacitando, sigan manteniendo esas expectativas tan geniales que tienen nosotros en Casa Fiscal México, de que tenemos toda la oferta para todos ustedes para su crecimiento y también felicitarlos en su día, felicitarlos y pedirles que no obstante existan fuerzas que nos menosprecien, que nos quieran tratar de se sentir mal, recuerden que la profesión de la contraria pública es el pilar de la economía y es el pilar de muchas cosas. Ténganle confianza a su contador, seguramente es la persona indicada para escuchar sus problemas y para ayudarlos a solucionar. Feliz Día del Contador, que se la pasen muy bien, les mando un abrazo. Vean desde la ciudad de Guadalajara, Cali. Un abrazo, feliz día. Cap Fiscal, la capacitadora de México.